bueno acá estamos en el desarmadero pronunciamiento del amigo daniel lambas tenemos la ideal que era de daniel le rompieron el vieron cascose le vendió las llantas las cubiertas originales en fin ahí está el variador ya me había sacado las correas sacamos un tensor de acá ese que en su momento se le había dado a daniel y quedó cambiado con la mía así que volví a tenerlo en lo original de mi máquina y en fin el motor se lo sacara está el radiador así que vamos adelante y bueno ya está no muy carancheada pero me han sacado varias cosas y igual y bueno ahora vamos a sacar el piscito arriba que está mateo trabajando pero bueno a ver qué se nos ocurre y qué otra cosa puede haber bueno ahí sacamos una cosa más bueno tenemos un par de cadenas de acarreador y de los sacapaja cilindro de la descarga y vamos a llevar variadores no está excelente tampoco tan desastroso pero bueno está como nuestro pero bueno creo que ahí llegamos con esto bueno acá tenemos la vena prácticamente no se ve casi la la pisada de la fumigadora se pierde apenita pero bueno está linda está agrandando bien tiene buen color bueno si dios quiere va a andar bien este 6 rollos me juego que tiene que dar entre 6 y 7 rollos tiene que dar parte más parte menos bueno ahí vamos a tener tiene buena altura ve la huella me dice no está casi ahí está más alto pero me dice no estoy llegando un poquito más al bajo está mejor ahí donde arranqué era un poco tierra blanca pero en general está muy muy bueno y la última pulverizada esa fue espectacular quedó quedó sana por lo menos la hoja que echó arriba está sanita saludos Bueno, están con hambre en el medio ambiente, cuando pasa a llegar, y ya está tirando, y bueno, se dan cuenta que es otra cosa, y no, vienen corriendo. Me dejó tirado el Peugeot, altura entre Victoria y Bolivar, después de una hora y media más o menos, cayó el viejo en la Ranger, desde Bolivar. ¿Qué le pasó al Peugeot? Empezó a hacer ruido raro en la cadena, siempre estuvo ruidosa la cadena, y en un momento escucho que hacía ruido de mar, ruido feo, estaba pesado el motor, paro en la banquina, cuando le iba a dar marcha, de pedo lo giraba, y arrancaba, y cuando arrancaba parecía un gasolero, con la bomba hecha mierda. Así que, lo vamos a dejar, por suerte, de estar con la estación de servicio, lo voy a viajar ahí, nos vamos para W8, y yo tengo que volver a viajar, para Oro Verde, y ahí lo voy a buscar, y va a ser de día. Gracias, Freddy, gracias, Capucho. Estamos en el campo, venimos para buscar las cosas para tirar el Peugeot. Es leosito, tiene enganchada la Akron, insólito. La ideal está afuera, por sus propios medios. Tengo que poner al tanto de eso. Pero qué lindo verlo afuera. La puta madre que nos parió, nunca podré ir a viajar. A 20 kilómetros, ahí está, al sol. Ahí está la calabaza. Qué bien paradito, se ve. Está lindo. Está lindo, está lindo. ¿Tenemos que no? Tenemos que no ande. Gracias, gracias. Todo el sol. Sí, van a estar hirviendo, ¿no? ¿No pedís a los de la calcómbra? Ahí está el amigo. Bueno, acá está el Peugeot. No entiendo qué onda esto. Me dibujaron... Con el aerosol, amigo. Qué estupidez, boludo. Esclachado por vida. Bueno, esto es lo que tiene. Dejá el auto parado, acá. Pero bueno, ahora cuando me suba, lo pongo un poquito mejor en contexto. Estamos en Rincón de Nuevo Ya. Me dibujaron un pito, qué gracioso. ¡Dos! Bueno, ya borré la verga. Ya enganchamos acá la lanza. Como mucho golpea ahí. Y frena. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Como vos te guste. Como te guste. Y bueno, acabamos el tiro. Empanaduki. Agarramos una empanadita de parador. Y para Golubichu nomás. Vamos a tener como 3, 4 horas. Bueno. Estoy en Golubichu. Estoy en el taller de Pablo. El mismo taller. Donde trabajaba la Cor. Bueno, ahora me vine con el Peugeot. Ya saqué el radiador. Estoy sacando la paleta. Me queda una tuerquita de 3. Y después voy a ver si puedo sacar la maldita polega que nunca la he podido sacar. Con ayuda de Pablito. Donde dejé el crique. Perfecto. Perdí el crique. Hace 2 segundos lo tenía. Ah, no, que tal. Bueno. Le hice fuerza de ahí. Pero me patina el embrague. Que me dijo Pablito. Que saque el arranque. Y le meta una palanca ahí. Que trabe en la corona. Y que ahí sí. Que ahí no puede girar el motor. Así que. Estamos en eso. Bueno. Palanca ahí. Tuvo acá. Más torque ahí. Y Pablito con sus buenos brazos. Andá nomás. Ahí está. Ya giró. La puta madre. Tuerca del orto. A ver si sale con la mano. Mirá. Mirá lo que es. A pena nomás. Un poquito de fuerza. Ya está. Ya está. Ya está. Ya salió. Mirá. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá qué hermosura. Vamos que a las 6. Ya tengo clase de matemática. Loco. Vamos. Vamos. Vamos que sale la pole. Y todo. De la puta madre. Bueno. Este en teoría tiene una chaveta. Que me dijo mi amigo Alberto. Grande Alberto. Voy a poner aceite después. Bueno. Aunque igualmente estaría bueno aflojar acá. Para sacar la correa. Bien. Ahí saqué la correa. La polea no está clavada. Para nada. Sale así nomás. A ver. Ahí está. Polea afuera. Perfecto. Un poco de aceite. ¿Por qué? Porque tengo un retén. Para cambiar. Ahí se ve la muesca de la chaveta. Ahí se ve la chaveta justo. A ver si la puedo sacar. No. No creo. Y ahora en teoría. Puedo sacar la tapa no más. Vamos. Bueno. Creo. Que saqué todos los tornillos. Esto debería salir. Cayó algo. A ver. A ver. ¿Qué tenemos acá? A ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Dónde apoyo esto? Cayeron cosas. Claro. Se desarmó el estirador. Esto está hecho pelota. Así es. Así es. Se desarmó el estirador. Mis conclusiones no estuvieron para nada mal. Para ser un completo novato en la mecánica. A mí me parecía. El estirador, el estirador. Se jodió el estirador. No estaba para nada errado. A mí me parecía el estirador. Ahora. Mira acá hay pedazo de estirador por todos lados. Mira esto. Mira esto. ¿Ahora te puede hacer que está bien esto? Ustedes van a hacer mis ojos. ¿Qué tal eso? Destruido, ¿no? Claro. Esto golpeaba ahí. Sonaba tan horrible. Te digo que creo que hubiera llegado este boludo de chubo andando así. Eso es lo peor. Ya yo, viejo cojudo. ¿Cómo saco? ¿Cómo desarmo la cadena? ¿Y cómo saco? Porque yo tengo acá. Esto lo he puesto. Tengo la del chibuñal. Tengo la cadena. Para cambiar. La cadena está buena. Si la cadena yo creo que la voy a cambiar encima. Y tengo el estirador. Esto sí está mal. Uy, qué sucio que está la cámara. Bueno, lo llamé a Alberto. Le mandé fotos de cómo están los engranajes. Y están bien. No están filosos. Pero capaz que lo cambio igual. Qué sé yo. Ya que estoy. ¿Qué voy a hacer? Saco acá. ¿Viste? Estos tres. Saco la cadena. Saco este loco. La chaveta. Esta sí. Con una paleta la tengo que levantar. Y bueno. Chau. Bueno. Excelente desarme. Como ven no hay nada. Y acá están las cosas. No está muy gastado el piñón. No están re filosos los dientes. Pero bueno. Claramente el nuevo está mejor. Acá está la cadena. Acá está el lado de levas. Del lado de levas no tengo. Igualmente se ve re bien también. Están buenos los dientes. No sé si lo aprecian. Están buenos. Y bueno. Ya que estoy en el baile. Cambio la cadena también. Está buena la cadena. Me podría borrar unos mangos. Sí. Pero bueno. No seamos tan crotos. Ya le borré en las bujías. Ya que desarme esto. No seamos tan crotos. Supervisando que no hagan cagada con la carga. Está el fletero. Peral está el fletero. Bueno. Recién termino de hacer el flete. Si me siguen en Instagram sabrán que estaba haciendo flete con la Fesian. Son las 8 y media. Me viene por lo de Pablito. Pablito está ahí armando el motor. Después se lo va a firmar. A ver si me deja. Cadena nueva. Piñón nuevo. Armar. La del lado de levas. Está ahí. El tensor. Lo tengo ahí arriba del techo. Y nada. Primero esto. Y la medialuna. La chaveta. Donde la había visto yo. Ahí está. Perfecto. Vámonos más. Casteo con el Peugeot. Piñón nuevo. Cadena nueva. Ya ajusté ahí. No le di a morir. Lo ajusté nomás bien. Pero no va a morir. Ya está ahí metida la chaveta. ¿Viste? Ahora meto acá la otra. ¿Dónde está? Acá está. Y pongo la polea. Y tengo que cambiar el RTN a la tapa. Tensor nuevo. Alberto. Pero no tiene Allen. Tiene como una paletita ahí nomás. Lo hago girar nomás a eso. Directo está así. Está comprimido obviamente. Está para descomprimir. ¿Qué estoy haciendo? Me vendieron mal el repuesto. Corté el tensor viejo. Acá. Eso estaba ahí. Agarré lo corté. ¿Por qué? Porque es como que del repuesto nuevo me vendieron solo esa parte. Faltó esta parte. Entonces ¿qué pasaba? Me quedaba... No me quedaba... Al medio el tensor. Porque claramente era mucho más flaco. Me sobraba turnillo. Todo un desastre. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí se lo corté. Ahora estoy empadas y desregando. Estoy dejando lo más plano posible. Y nada. De los dos tensores voy a hacer uno. No me quedaba. 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 Bueno, ahí quedó bastante bien, bastante derechito, le preguntaré a Pablo que opina a ver si está desocupado. Creo que no. Y vamos a tener que frentearlo, Pate ya te dio un bien divino ahí. Fue completo el frentito. ¿La voy a armar esta? Si, la tengo que armar. Ya... Es como que no queda trabajo. Es buena la cosa del lateral del disco. Bueno, disculpen que no le pude filmar como arrancá yo. Arrancá enseguida todo joya. ¿Qué estaba pasando? Golpeá la polea. Pero ya la regulamos ahí, hundimos un poco la tapa. Y listo, acá le estamos echando agua. Nada, la verdad que un éxito. Son las 11 y media. La verdad que Pablito... Muchas gracias por ser el aguante. No sé dónde andará Pablito. Pero nada. Vino Mateo. Vino la mano. Todo muy lindo. Y voy a poner el grupo. Una regulada de válvula. Y toquea un relojito. Ahora sí. No sepa. No sepa. No sepa. Bueno. Al final, nunca le hice una explicación clara. De qué fue lo que pasó el último fin de semana. Bueno, ¿qué pasó? El jueves viajo de Oro Verde, yo para, antes que nada de Oro Verde a Gualeguaychú Tengo 300 kilómetros y voy por la ruta 16 creo que es Cuestión que agarro por Diamante, Victoria, Gualeguay, La Roque y Gualeguaychú, ¿no? Esas son las principales ciudades que atravieso Tengo 300 kilómetros El jueves salgo a las 6 de la tarde, 6 y media más o menos, para Gualeguaychú Ahí se me rompe el Peugeot Entre Victoria y Gualeguay, Rincón de Nuevo Llá más específicamente Por ahí lo de la zona, respina, me parece Por ahí lo de la zona, saben qué pueblo es Me busca, papá De Rincón de Nuevo Llá, ahí, a Gualeguaychú, hay como dos horas Así que estuve esperando dos horas en la ruta Fuimos a Gualeguaychú, joya Al día siguiente volvimos a viajar para buscar el Peugeot Ahí que fue que lo tiramos con la F100 De vuelta a otros 200 kilómetros Ida y vuelta en total cerca de 500, porque son más de 200 kilómetros Así que, como 500 kilómetros Llevamos el Peugeot, qué sé yo, ahí lo arreglé, viste Que ahí le filmé, era el tensor de la cadena Lo llego a arreglar para el domingo No, mentira, pará, y el sábado viajé de vuelta para Auro Verde De Gualeguaychú a Auro Verde y vuelta ¿Por qué? Porque tuve que hacer una mudanza Un vago me pidió, si no le traía unos muebles A Auro Verde a Gualeguaychú, que había dejado la carrera, ¿no? Y bueno, le dije que sí, un laburito, chao Así que nada, agregale 600 kilómetros a los viajados en el fin de semana Y bueno, después del domingo, de vuelta De Gualeguaychú para Auro Verde en el Peugeot Así que anduve de locos Dentro de todo, salieron bien las cosas Porque llegué a arreglar el auto Eso fue lo más importante, la verdad que llegué a arreglar el auto para el domingo Y poder seguir viajando Pero la verdad que no estaba en los planes de que se rompa Pero bueno Quedó joya el auto Ahora estoy por ir a un mecánico Que está acá a una cuadra En Auro Verde ¿Qué le voy a hacer? Le voy a regular a las balulas Así que haciendo eso Y de una buena vez Les voy a poder cerrar el video Vamos Llena todo de nafta Y arranca el toque Una regulada de válvula y esto huela ¿Qué calor que hace? Voy a sacar el toque Bueno, ahí me dio la sonda Como ven lo que le digo Dos autos abandonados Y cuando tiene el silo de bolsa el otro también parece abandonado Tengo la sonda Ya saqué ahí los capuchones Y ahora debería aflojar acá Así es 11 Creo que la luz de válvula Ahora estoy ajustando acá No, estoy ajustando Creo que la luz de válvula es de 0.15 Y 0.25 Pero no estoy seguro Así que pregunté en el grupo de Facebook Ojalá me contesten hasta que termine de armar Bueno, eso aquí es la tapita Y acá tenemos el motor en cuestión Como ven Bueno, esta no tanto Pero esta Está bastante luz Esta otra Creo que aprecian el movimiento Creo que eso es demasiado movimiento Nunca regulé una pero Y esta está como que Bueno, pero capaz está comprimida esta Así que bueno Vamos a ir dándole la luz a cada una Me escucha Vamos, vamos Bueno, ahí le di 0.25 escape 0.15 A ver si no me equivoco Sí 0.15 Admisión Le puse los cables Espero que no hagan chastre de aceite Vamos a ver Darle marcha ahí A ver qué hace Si la cagué mal O quedó mejor No está del todo calladito No sé si me convence ¿Qué opinan ustedes? Bueno Sea como sea Me tengo que ir A clase de química Me gustaría saber Si lo puedo dejar acá al auto Si no le molesta a mi vecino Porque mi apartamento es ahí Y yo me instalé acá a la sombra Sin preguntar Así que no sé Bueno, no me da el tiempo para armar Así que Así Sin la tapa de válvulas Voy a A ponerlo ahí Atrás del Onix Que es mi lugar Digamos Entre comillas Espero no hagan chastre aceite Tras que estaba apretado el espacio Tuve que maniobrear Sin tapa de válvulas Bueno, vamos, vamos Que tengo química Vuelvo de química Y te termino de armar Así que bueno Nada muchachos Acá voy a parar una par Tornera acá adelante Creo que me van a raptar Si No, no me querían raptar Querían entrar El paquete Mercado Libre Nomás Así que bueno muchachos Espero Que les haya gustado El video Chico Quilombo Pero bueno Nada Intento hacerlo Lo mejor posible Como ya saben Suscríbanse Dejen un comentario Siganme en Instagram Que siempre ahí Subo las cosas En el día que pasan Y nada Nos vemos en el próximo Tornera en el próximo Gracias.